Buenas tardes, jóvenes, compañeros, maestros, doctores, profesores de este centro universitario. Buenas tardes. No nos queda más que agradecer la presencia de todos ustedes. No quiero dejar pasar el rector de nuestro centro. Pide una disculpa, tiene actividades administrativas y pide que sea el maestro Jaqueto que esté en representación de él en esta conferencia. Para no desperdiciar el tiempo y escuchar lo más pronto las palabras del roteoríasis, empezamos. Muy bien, muy bien. Gracias. Muy buenas tardes. Me da un gran gusto estar por aquí, de nuevo, en esta ocasión. Sí, normalmente yo he venido aquí como maestro actual o a platicar con ustedes de algún proyecto y siempre había alguien que me presenta. En esta ocasión yo soy el que presenta y me siento como asustado de hacerle. Alberto Villasís Vega, que está aquí a un lado mío, es de Veracruzano, nació en Jalapa, estudió en el terminóptico de Monterrey y se graduó en 1988. Después de graduado regresa a Jalapa y tiene algunos trabajos, su papá es arquitecto y probablemente por ahí decidió alguna puertita abierta al futuro. Bueno, y lo menciono por una cosa muy sencilla, hace rato hablábamos de cómo está la situación en España, la situación del trabajo. Y me dio un dato que me dejó escandalizado, el 60% de los arquitectos que podían tener trabajo en España, actualmente no lo vi. Entonces, es una muy importante información para que ustedes, estudiantes, sepan que el que no esté bien preparado, súper bien preparado, súper armado con todos los instrumentos que nos da la carrera, pues van a pasar a ese, van a estar entre los que sí tienen trabajo y los que no lo quieren. Entonces, como experiencia pues de esta plática que tuve con él, les insisto en que hay que tomar en serio la formación profesional. Y me sigo con su discurso. Y me sigo con su discurso. Este, en los primeros proyectos hacen conjunto de inicios de las propias viviendas, hace un inicio parcial en Nueva Alca, en Nueva Alca. Además, gana un primer premio de los proyectos de escuelas secundarios para el programa federal de construcción de escuelas, el CAMPF. Y en 1990, cuatro años después de graduado, viaja a Barcelona, donde hace una serie de estudios de postgrado y se queda viviendo. Este, actualmente vive en Barcelona y colabora en diversos proyectos, destacando entre ellos la reforma de la Casa Badló, de Gaudí. Imagínense metiendo en la mano al edificio de Gaudí, qué compromiso, ¿no? Este, ya ves si nos platicas algo, cómo se puede. Diferentes intervenciones en la Catedral de Barcelona, la reforma de la Biblioteca Central de la Universidad de Barcelona, la rehabilitación del Museo de Cisano y de la fachada del Palacio Episcopal. Y en 1995, o sea, casi del 88, que se recibe a 95, son 7 años. 7 años consigue la homologación del título de pateco y se colegia en España. O sea, su título que obtuvo en el Tecnológico de Monterrey se convierte en válido en España. Cosa que también comentábamos hace un rato, que pues es muy importante porque en España, si no estás colegiado, no puedes trabajar. Así de sencillo. Entonces, si no eres miembro de un colegio de arquitectos, ni puedes trabajar, ni puedes cobrarte. Porque además, en España, los colegios de arquitectos son los que negocian con el cliente cuál se va a cobrar y le cobran el cliente. Por lo cual, los arquitectos nos dedicamos a hacer arquitectura y no a darle cobradores. Después de esta homologación que nos dice que es el primer arquitecto mexicano habilitado para crecer la arquitectura en España. En 1996, forma el estudio de arquitectos, o funda el estudio de arquitectura que actualmente dirige, donde ha realizado proyectos como la realización de uno de los edificios de las casas Conceder, en el barrio Esborne, la intervención en diferentes edificios de interés histórico, la piscina cubierta y centro deportivo de Roces, y las escuelas barrerías municipales de Torres de Embarra, Roces y Canel del Mar, entre otros. Pues creo que con esto tiene una visión de una gente inquieta, con suerte para conseguir trabajo, que no es solamente la suerte, sino el esfuerzo que hay detrás de ella, y que nos quiere compartir sus experiencias en un tema aparentemente muy de moda, pero que debió haber estado de moda toda la vida. O sea, la arquitectura ecológica. La arquitectura ecológica es un peonado. Si esa arquitectura tiene que ser ecológica, el hacer casas ecológicas, el hacer estudios especiales para impulsar el ahorro del dinero, debería de estar implícito en cualquier proyecto que hacer. Por ahí Gonzalo Villa Chávez en algún momento dice esto, y no quiero robarme su frase, que la arquitectura, si no es ecológica, no es arquitectura. En ese sentido, se ha puesto en moda la palabra ecología, y hacer paredes dobles, y hacer aflochamiento de la luz solar, y el agua, etc. Pero la verdad es que deberíamos de haber hecho eso desde siempre, y no tomarlo como una novedad. La urgencia de ahorrar energías le ha dado una preponderancia a las cuestiones ecológicas, y por eso hoy en día parece como que es un capítulo que se adiciona a la arquitectura, pero no quisiera yo entenderlo así, a ver qué nos modifica Alberto, y pues los dejo con ustedes. Gracias. 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 Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia, sobre todo al arquitecto Leopoldo Fernández, por su presentación, a los organizadores, al arquitecto Jaqueto, al arquitecto Alvide, y sobre todo al promotor de esta conferencia, que es el señor José Poyamuya. Y también de alguna manera desde Barcelona, quiero agradecer a Ramón Serrat Azul, que también ha hecho posible que pueda estar aquí. Yo les vengo a hablar de mi ciencia energética, y como ha dicho el arquitecto Leopoldo Fernández, es un tema que no tiene que ser una novedad, de hecho no es una novedad, yo solo vengo a recordar cosas, estoy seguro que ustedes ya saben o indirectamente conocen, y que es muy importante que no se nos olvide. Y paralelo a ello, o después de ello, voy a presentar tres obras que yo he realizado allá, en Cataluña, en el litoral catalán, en donde de alguna manera he adaptado los conceptos que a continuación les voy a explicar. Insisto, vengo a recordar, y no vengo a enseñar. Esperamos un poquito a que se acomode. Todavía hay un asiento vacío. Gracias. 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 Empezaré con el ahorro de energía. La mano, los cinco dedos del ahorro de energía, que de alguna manera se sustentan primero por lo que es la bioclimática y los sistemas pasivos. ¿Qué es lo que el edificio proyectado nos puede dar? Lo que nosotros proyectemos tendríamos que pensar en lo que es la bioclimática, tendríamos que pensar en lo que son los sistemas pasivos. Hay otras vertientes para ahorrar energía que no solo son el edificio o el proyecto del edificio, sino también son las actitudes sostenibles, que no solo tienen que ver con nosotros, con los arquitectos, sino con la población en general. Debemos de tener actitudes sostenibles en esta sociedad. Cuando digo sostenibles, es el término que se utiliza ya, y es el término sustentable. Es lo mismo. Obviamente la implementación de energías renovables, es decir, a partir de aquí ya empezar a utilizar lo que la naturaleza nos da. Y un tema muy importante, que a lo mejor esto puede ser un poco una novedad, quizá para ustedes, que es el tema de la gestión del mantenimiento. Es un tema muy importante. Si un edificio no se gestiona y se mantiene bien, es posible que perdamos energía. Es decir, siempre debemos estar atentos al cuidado del edificio, a que funcione bien, y sobre todo edificios complejos, edificios públicos. Una casa es mucho más sencillo, mucho más fácil mantenerla. Pero cuando son edificios públicos, grandes, complejos, se tiene que tener un buen sistema de gestión y un buen sistema de mantenimiento para que el edificio siga funcionando bien y no pierda energía. Luego veremos lo importante que es esto, en cuanto al ahorro de energía en la gestión del mantenimiento. Como les decía, es solo recordar, pero es un tema de crear conciencia, porque a veces parece que nos olvidamos. Estamos viviendo un cambio climático muy importante, cada vez lo notamos y lo vemos. Se ha demostrado que en los últimos 50 años, la actividad humana está acá pausada en este cambio climático. Hemos visto que aumentan las emisiones, la temperatura global, la deforestación, la contaminación, y están disminuyendo los recursos naturales y el compromiso social. Por más foros internacionales que hayan, el último de París, no sé si alguno de ustedes tiene presente los acuerdos de París, que se felicitaron, casi lloraban, después del acuerdo al que llegaron, que antes del final del siglo iban a tratar de reducir en dos grados, o se trataba de reducir en dos grados, el posible aumento de la temperatura que se prevé. La verdad es que ni Kioto ni París ahora solucionarán las cosas. Los gobiernos todavía no están haciendo nada y por eso es el mensaje que yo quiero traerles a ustedes. Al final está en la conciencia de cada uno de nosotros y no esperar a que las instituciones o los gobiernos caminan. Es una conciencia personal y como arquitectos somos un agente social muy, muy, muy importante para poder aportar a que el cambio climático sea menos, menos. La contaminación, ayer veía las noticias de cómo está la Ciudad de México otra vez en estos momentos. Esta foto no es la Ciudad de México, obviamente, pero, bueno, son las causas del cambio climático, inundaciones, esos Cosa Maloapan hace unos años, hace unos cinco años, y luego Tlacotalpan, con el desbordamiento del río Cosa Maloapan, que quedó inundado negado durante muchísimos días respecto del cambio climático. Y también lo que les quiero decir es que el 40% de la energía que se utiliza en el mundo, se utiliza dentro de los edificios, el uso que hacemos de los edificios y la construcción de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que como arquitectos tenemos un abanico enorme de posibilidades para poder aportar a que este cambio climático sea menos seguro. No hay otra profesión en el mundo que pueda ayudar tanto. Y que no necesitamos que nos digan qué, ni cómo, ni que venga un gobierno que nos diga qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer. La sostenibilidad. Son conceptos que yo vengo a recortar, es decir, son cosas que ustedes ya tendrían que tener asumidas. La sostenibilidad o la sustentabilidad. Por eso he puesto el término en español de la península ibérica, pues porque comienza con las siglas SOS. En principio estamos en un momento difícil y de grito de ayuda. Y es tan sencillo como devolver y compensar al medio ambiente los recursos que consumimos. Es decir, lo que tú estás quitándole al medio ambiente, pues devuelven. Al final es ese concepto de sostenibilidad. Así de fácil. ¿Cómo? También sabemos que el desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente para no afectar a la generación futura. Es decir, somos seres humanos, somos egoístas, no pensamos en los demás. Hemos de cambiar este chico. Y sobre todo porque somos arquitectos. Podemos contribuir mucho a ello. Y la bioclimática, es decir, lo que queremos hacer con nuestros edificios para que sean sostenibles, pues es aprovechar y adaptar los recursos naturales del entorno para condicionar y construir espacios para vivir. Es decir, son conceptos muy básicos, muy claros, que siempre hemos de tener presente en nuestros proyectos. No pasa. Bueno, son unas gráficas un poco para explicar lo que se estaba diciendo. En los últimos 50 años, las concentraciones y las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, las temperaturas, el alza de las temperaturas a nivel global, se ha producido en los últimos 50 años. Por lo tanto, nadie puede negar que la actividad humana es la causante del actual cambio climático. El ciclo de vida de un edificio en cuanto al consumo de energía y la aportación de dióxido de carbono de CO2 al ambiente. Es un tema muy importante para que vean en el transcurso de vida de un edificio poniéndolo como una media de 50 años cómo gasta la energía. Y hay los dos rectángulos amarillos que es donde tenemos que tener mucha incidencia. Que es donde más gastamos y más contaminamos dentro de esos 50 años de vida del edificio. Que la primera etapa es no la materialización del edificio pero sí la fabricación la extracción de los recursos y la fabricación de los materiales que necesitamos para construir. En ellos se está gastando el 31% ya de la energía de ese edificio que aún ni siquiera existe. Es la industria de la construcción. Luego viene el transporte que no lo hemos de obviar del transporte para construir un edificio que digamos que gasta el 1% de la energía. La construcción la actividad de la construcción un 2% de alguna manera pues esto es bastante bastante controlable. Pero luego viene el uso y mantenimiento que es donde yo les decía que nunca hacemos caso de esto y aquí es donde el edificio a lo largo del tiempo es donde más gasta y es donde tenemos que incidir. Cómo lo usamos y cómo lo mantenemos para ahorrar energía porque aquí es donde gastamos la mayor parte de esa energía. Luego viene el tema cuando ya el edificio acaba su vida lo derribamos y hacemos el vertido allá donde tengan que ir los residuos. Es decir todo eso es el periodo de gasto de energía de un edificio. Esto es un poco lo mismo esto ya está explicado un poquito mejor y hacemos incidencia esto viene de otra fuente de otra que decía el 64 este dice el 66 pero más o menos todos los estudios están hablando un poco de lo mismo y aquí es donde tenemos que hacer incidencia sobre todo sobre todo ¿qué es? En la climatización la producción de agua caliente sanitaria y la iluminación que ahí estamos gastando el 35% en la cocina y en el electrodoméstico son 31% y aquí es donde se puede ver que se puede ahorrar mucha energía no solo como arquitectos aquí es decir cualquier usuario con un poco de conciencia puede ir ahorrando y aquí un poco desglosamos dentro de la climatización pues la calefacción un 22% que es lo que más gasta el sistema de calefactar los espacios es lo que más gasta en un edificio un 22% de energía luego viene el tema del aire acondicionado que la refrigeración un 5% el agua caliente sanitaria la iluminación en la cocina de nuestras casas en cuanto a cocina en cuanto a la preparación de nuestros alimentos y la utilización de los electrodomésticos es un 15% y aquí también tenemos mucho mucho esta es la gráfica la calificación energética de los edificios que se está utilizando en Europa que es prácticamente como la de los electrodomésticos es decir es el mismo tipo de etiqueta y en España en España y en Cataluña estamos por aquí y en Europa estamos en LA y en LA son muy poco eficientes los edificios y ese es otro ejemplo que tenemos mucho que hacer los arquitectos para poder adaptar los espacios para que no pierdan tanta energía y esto es como dato en España una vivienda de 100 metros cuadrados emite a la atmósfera 4 toneladas de dióxido de carbono al año solo una casa de 100 metros cuadrados el modelo lineal de ahorro hablando de la energía pues el modelo lineal actual de los edificios pues es el que tenemos arriba vemos que nosotros entramos aire fresco a los edificios y salen gases contaminados metemos energías renovables y echamos calor a la atmósfera utilizamos agua potable y echamos agua residual y todos los materiales acaban siendo residuales también y se van y se tiran no utilizamos los recursos del sol o apenas la captación del sol el viento la lluvia el suelo las plantas el agua prácticamente no utilizamos ¿a dónde tenemos que llegar? pues tenemos que llegar a un modelo cíclico ese es el modelo ideal no es fácil pero mientras lo intentemos y aunque haya ciertas pérdidas es decir que este modelo pues pueda tener algunas algunas referencias al modelo de arriba bueno no pasa nada pero mientras intentemos hacer un ciclo de que lo que gastas lo vuelves a compensar es y será un modelo futuro es que tiene que ser tiene que ser porque si no es que este modelo no tiene no tiene futuro el modelo actual lo sabemos y lo estamos viendo día a día y todo esto es para seguir recordándose el concepto de la sostenibilidad se alimenta de la bioclimática estamos hablando de los edificios de la bioclimática que son las energías pasivas que es el propio edificio que te ayuda a ser sostenible y la eficiencia energética que son las las energías activas que son las que implementas utilizando los recursos naturales que tienes a tu alcance no podemos esperar que solo el edificio con la bioclimática lo haga todo tenemos que implementar energías activas y eficiencia energética este árbol es un árbol que yo con términos que de alguna manera no existen son términos que algunos que de alguna manera yo no es que esté aportando que yo que yo creo que en un futuro esto será una realidad la sostenibilidad también se puede sustentar en lo social y en lo ambiental o sea se sustenta en lo social y en lo ambiental y en lo económico hasta aquí bien la rama central que es la parte ambiental la ecología existe como ciencia pero luego la parte social la sociología de la ecología es un término que de alguna manera a mi me llevó a la cabeza que yo les he querido les he querido aportar no es que porque no existe pero esto yo creo que tendrá que ser la tendencia que tendrá que haber una sociología de la ecología porque aquí es donde nosotros tenemos que estar cambiando de hábitos de costumbres y hemos de ser solidarios ecológicamente todo lo que estamos haciendo afecta a los demás y tenemos que ser conscientes no hemos de ser egoístas hemos de pensar en el otro y luego la otra rama de la economía la economía de la ecología también es un tema que no existe pero que se está creando sobre todo en Alemania ya no sé si saben que en Alemania habrá la pagada nuclear en el año 2022 que no sé si será verdad pero están trabajando en ello a lo mejor se van en el 24 a lo mejor se van en el 26 pero están en ello esto que quiere decir que el costo de la energía para entonces costará cinco veces más de lo que están pagando ahora los alemanes por lo tanto no lo podrán pagar entonces ahora se está creando toda la investigación toda la industria que además generará empleos sinergias para crear empleo porque mucha gente se quedará sin empleo cuando dejes de utilizar la energía nuclear la energía térmica todas estas personas o toda esta industria toda esta gente las tienes que relocalizar y por lo tanto aquí es donde se genera ese término de la economía de la ecología y en Alemania se está aplicando porque cuando venga la pagada nuclear en la poca energía que gastarán los edificios se dice que han de ahorrar ya un 80% para entonces y ese 20% que queda que tienes que gastar de electricidad pues costará lo mismo que estás pagando ahora es decir lo que pasa es que lo pagará solo por ese 20% y seguirás pagando lo mismo de energía pero solamente ese 20% lo demás ya lo estás ahorrando con energía renovable y con energía y por lo tanto los parámetros ambientales en la sostenibilidad de los edificios pues es la localización que es la orientación en el contexto el consumo de energía el consumo de agua los materiales de construcción en sus residuos y las acciones de mejora es la producción del demanda energética la eficiencia del uso el aprovechamiento de los recursos locales el reciclaje y el compensar el impacto general eso Alemania lo tiene ya muy claro ¿por qué? porque será el pionero cuando ya todos los demás países del mundo ya estén dando gritos de ahogados de que ya no pueden más con su sistema pues qué pasará que le comprarán Alemania su tecnología ¿es así? es así es decir los alemanes lo tienen muy claro tienen muy claro las acciones de mejora entonces es un poco lo mismo con ejemplos más gráficos la reducción de la demanda energética se puede hacer desde el diseño bioquimático en cuanto a la energía no has faltado abusos en el agua pues gastar menos agua cuando a ver una cosa tan básica cuando nos bañemos pues cuando nos enjagonemos o que tengamos un poco de frío o que tengamos un poco de frío las frías es decir no somos conscientes del problema del agua es enorme en el mundo mundial enorme pero vamos a sufrir y se acordarán cuando empezamos a sufrir estos problemas ya lo estamos sufriendo pero de alguna manera nos los expone la optimización de los materiales es decir si tú puedes utilizar una columna de fierro por ejemplo que te da las mismas prestaciones una columna por ejemplo a manera de H que eso de alguna manera el metro lineal de una columna de este tipo pues te da unos 5 mil kilos o bueno en este caso no es así contra otra que te da casi el doble pero te da las mismas prestaciones estructurales pues utiliza la que tiene menos material ¿no? decidimos de pensar en ello también no gastemos ni expedición material solo también por el capricho formal en cuanto al aprovechamiento de los recursos locales el tema de la energía obviamente pues el sol el sol lo tenemos en cualquier parte ¿no? a partir de aquí podemos cambiar la electricidad podemos calentar el agua y por otro lado la parte la parte pasiva que es adecuar bien nuestros espacios nuestros edificios nuestras fachadas precisamente para no tener ni pérdidas energéticas ni ganancias energéticas del exterior el agua pues reciclaje la utilización de agua de lluvia por ejemplo materiales pues utilizar los materiales que el sitio te ofrece aunque hemos dicho que el transporte de alguna manera dentro de la vida del edificio es poco el gasto de energía pero para que vas y te das una piedra de chiapas solo porque te gusta pues aquí al lado también hay piedra ¿para qué la traes desde allá? son estas cosas que tendríamos es decir yo sé que aquí se hacen hoteles con granito de Galicia ¿para qué viene un barco barcos cargados cargados de granito? es aquí bien árbol es pensar es pensar solamente en ello y ser solidario con nosotros y el tema de la separación de los materiales pues es un tema muy importante de cara a los residuos de cara a reutilizar o verter los residuos el tema del reciclaje pues modelo modelo cíclico de lo que te da la naturaleza pues devolvérselo por ejemplo las aguas grises se pueden tratar pues a las aguas negras se pueden tratar las grises para reutilizar no potable pero reutilizar en otras circunstancias para el río de jardines para las cisternas de los de los WCs etc y así es decir el uso de los de los de los materiales viejos es decir si tú reconstruyes un concreto lo puedes triturar y puedes servir de grava para el siguiente concreto y no tener que sacar grava de cantera por ejemplo y todo eso genera industria empleo negocio es muy importante la demanda de los edificios bueno todo eso yo estoy recordando y recordando estoy insistiendo 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 para que se les quede la demanda cuál es la demanda mayor en los edificios pues la calefacción lo que hemos dicho la refrigeración la ventilación el agua caliente la iluminación de los equipos eléctricos aquí pasa muy rápido por lo tanto en el proyecto que tenemos que hacer pues pensar en la orientación de los edificios bien pensado no ponerla pues porque tiene una bonita vista o por aquí se ve mejor la pachada no orientala para que funcione mejor analiza cuánto va a gastar ese edificio para que tú ya empieces a implementar qué puedes según el presupuesto obviamente hay muchos hay muchos condicionantes para saber tú qué puedes qué puedes aportar en el proyecto para ir ahorrando energía y las soluciones bioclimáticas para agotar todas las posibilidades que nos da la naturaleza y luego poder también dimensionar los sistemas de las energías renovables para reducir el consumo de las no renovables y luego analizar el impacto de esas soluciones constructivas que tú estás proponiendo analiza ese impacto es decir el tipo de material la cantidad de material después cuando se tenga que reciclar ese material es decir si es un material plástico fenólico pues todo esto sus residuos serán más contaminantes que no un ladrillo una madera un vidrio un acero que son reciclables prácticamente al 100% y otro concepto que bueno es un concepto que puede tener otra conferencia aparte que es que el edificio también puede producir energía tu cubierta la puedes llenar de celdas fotovoltaicas y te va a sobrar energía pues la regresas a la red y eso en España ha pasado y las compañías eléctricas te pagaban es decir te compensaban tu factura por lo que tú tú estabas gastando y tú después estabas devolviendo salía cuenta eso se acabó luego las subvenciones se acabaron y ahora hace un mes y medio el gobierno español aprobó una ley en donde se genera un impuesto por metro cuadrado de celda solar fotovoltaica es el primer país del mundo que cobra por utilizar el sol es vergonzoso cuando es lo que les digo cuando venimos de una cumbre de París que estaba el ministro de medio ambiente abrazándose con los otros ministros y luego van y te dicen que tienes que pagar por metro cuadrado de celda solar al año un impuesto por lo tanto aquí ya han dinamitado totalmente la utilización de estos sistemas es decir vamos para atrás el propio ser humano los propios gobiernos a los que les votamos están yendo para atrás por lo tanto olvidémonos de ellos somos nosotros los que tenemos que tener iniciativa y nosotros como arquitectos podemos ser muchísimos que ya se los he dicho y eso en el proyecto pues que podemos hacer que podemos implementar pues utilizar la ambientación ver como va la incidencia del sol en que momento queremos meter el sol en que momento lo tenemos que evitar utilizar la agua de lluvia cubiertas ajardinadas aprovechamiento de todo lo que son los recursos renovables la geotermia etcétera etcétera la eónica la solar etcétera etcétera ya solo falta que también nos cobren por el aire seguramente lo harán lo están haciendo así y van a llevar todo esto lo tenemos que pensar en el proyecto el reciclaje de residuos domésticos cómo se van a reciclar y todos estos conceptos todos estos existen y yo sé que se están se está haciendo y por lo tanto no es tan difícil pensar en ellos e implementarlos los interruptores de presencia por ejemplo existen en muchos sitios pero también los podemos hacer dentro de nuestras casas para que por ejemplo los que aquí yo creo que pocos son padres pero para que no estemos persiguiendo a nuestros hijos que apaguen la luz porque la han dejado prendida así de claro también podemos hacer en nuestras casas interruptores de presencia sonificar la calefacción si hay zonas del edificio de la casa que no utilizamos las cerramos y no las tenemos porque acondicionan para no gastar energía los inodores de doble descarga los gritos las llaves de doble caudal o de triple caudal ya existen protección solar sobre todo en el suelo tenemos que controlar muchísimo porque el sol nos da muchas ganancias térmicas cuando no las necesitamos sobre todo en los sitios calientes en los lugares calientes en Europa en el verano pensar en las ventilaciones cruzadas y en los termostatos que me había pasado los termostatos programables también que no estén locos siempre tenemos cuidados programables en periodos ya hacen horas días para que no estén constantemente funcionando vidrios dobles de fachada separación y aprovechamiento de las árboles pluviales energía térmica solar térmica la fotovoltaica aislar térmicamente en los edificios y acústicamente por lo tanto no estoy hablando de nada nuevo todo esto estoy seguro que ya lo conocen y existe ahí la industria todo está en el mercado por lo tanto esto sí que lo podemos implementar en cada uno de los y con esto vamos a ahorrar un 30% ya de entrada de los edificios y los proyectos convencionales solo con esto solo con esto ya estamos aportando un 30% al beneficio del medio ambiente en los edificios son conceptos para que tengas conciencia una vez ya de la teoría pasada a esta teoría pues un poco les voy a explicar las características del Mediterráneo catalán que es donde les voy a presentar después las obras Barcelona es donde la sede los marinos en rosas la Comunidad Autónoma de Cataluña un poco las gráficas solares las medias de temperatura horas de sol precipitación nosotros solo podemos conseguir de cada ciudad también con los proyectos es importante tener esos datos muy importante porque así sabremos en qué época del año necesitamos proteger en qué época del año necesitamos aportación y aquí podemos olvidar bien el edificio que queremos que no queremos son datos que existen hoy por hoy no los necesitamos siempre a la hora de proyectar nos van a dar muchos datos que nos servirán el Mediterráneo catalán al lado derecho son los ejemplos catalanes la orientación del litoral catalán es una orientación muy benéfica para los fines de los que estamos hablando de la arquitectura porque tiene ligeramente una inclinación o sea tiene un poco la orientación sureste que no es del todo este no es del todo sur y hace que también nuestra fachada norte no sea norte norte sino también será noroeste será un edificio que pueda tener sol durante todas las épocas del año y que no tiene el sol del sur puro y duro que también es muy difícil de controlar y tampoco tenemos estamos encarados al oeste como es el caso por ejemplo de Italia Italia la costa la costa oeste de Italia pues es al revés que la costa catalana la costa catalana nos sale el sol por el mar y se nos esconde en la montaña y eso está muy bien porque estamos en su torre y el sol malo que es el del oeste pues prácticamente casi siempre nos los tapan en la montaña este es un ejemplo de arquitectura en la costa esto creo que es en Palamos de como construían se protegían mucho del sol muchas sombras porque en el litoral catalán el calor es un calor tropical prácticamente hay noches tropicales la isolación es muy muy fuerte quien va quien va para allá en épocas de verano en julio y agosto no se cree que hay el mismo clima que en Veracruz prácticamente esto es en Ibiza España que también tiene otras características en Ibiza España es una isla de las montañas y una isla plana pues tiene el sol prácticamente por todos lados y por toda la época del año y todo el día a diferencia de Cataluña que Cataluña es mucho más benéfica de esta habitación mucho más benediciosa la arquitectura vernácula bioclimática mediterránea pues se basa sobre todo no es que sea muy eficiente hicieron lo que pudieron pues los recursos que en su momento tuvieron la tecnología que realmente la poca tecnología que tuvieron que es el control del sol con el hueco la sombra y la luz y el control del agua con el alquil si ya estaban preocupados por el agua los árabes tenían agua sin entrar en el alquil el hueco es decir la arquitectura vernácula la arquitectura antigua que hacía pues no podía construir grandes huecos cuando podían construir grandes huecos veníamos por la tecnología de entonces por los sistemas constructivos de entonces pero también porque se les metía mucho el sol y nos palentaba mucho y las claves entonces eran la distribución la alimentación la disposición y el diseño y pues salían cosas como estas las cañitas la entrada eran casas muy muy oscuras y que pasaba que para el verano iba bien porque protegía el calor pero en invierno era muy triste por ejemplo son las ventanitas muy cerradas siempre pero en general casi siempre eran casas adosadas y solamente con una fachada para ventilación y para iluminar como cuevas y hoy por hoy por la nueva tecnología de la construcción pasan cosas como esta esto es una antigua masía también cerca del lito del catalán en donde decidieron quitar toda una pared y hacer todo un muro cortina de fachada pero es un vidrio doble relleno de gas y por lo tanto controla muy bien las inercias térmicas se han adaptado con la nueva tecnología aquí también aquí no se ve por aquí hay un sistema de persianas que hace que haya control solar y puedas decidir cuando quieres y cuando no quieres entrar en el sol en la altura antigua lo que les decía casas de pescadores en cadaqué planes calonja todos son pueblos costeros en aquel entonces las casas que estaban en la costa eran de pescadores eran muy cerradas con muy pocas con muy pocas aberturas estas eran compartes porque aquí guardaban la barquita y también era una sola fachada la que siempre se ventilaba es decir se protegían contra las inclementes del tiempo lo que pasa es que sufrían no bien no lo podían controlar también un poco pasa lo mismo aquí sí que es un edificio con una ventilación cruzada aquí de alguna manera un poco más lo controla con esa ventilación cruzada pero igualmente se han sido casas muy oscuras invierno muy frías las claves antes la iluminación natural venía acondicionada por el hueco y ahora con la incorporación del vidrio podemos hacer lucernarios claraboyas podemos hacer grandes aberturas pero luego eso sí luego controlarla luego está el sol por ejemplo aquí en este caso de la casa de Ibiza es que una gran ventana y luego los porticoines que a su vez tienen su pequeñita ventana es decir cuando requieren poco sol cuando hay mucho sol pues solo abren la ventanita va ventilando porque no quieren que les entre el calor cuando quieren que les entre el calor y el sol pues abren los dos porticoines y les entra mucho más ya más o menos lo estaban pensando ya lo estaban pensando y estaban solucionando ese gran problema que tenían del hueco las claves son la distribución la dimensión la habitación la disposición el diseño y la captación del sol son cosas que sigo recordando y ustedes tienen que saber entonces ¿qué pasaba? pasaba que los espacios eran solamente oscuros eso es lo que pasa por hoy siguen habiendo muchas construcciones la casa tradicional la masía catalana es así es oscura y crean muchos contrastes del exterior del exterior con el interior ahora pues con las nuevas con las nuevas tecnologías pues se pueden hacer grandes ventanales grandes espacios controlados ilumían maquizas muy bien la eliminación de los grandes espacios por ejemplo Gaudí pues ya lo hacía ya lo prohibió con su obra de la sagrada familia todo es una foto con luz natural por todos lados metían luz y sin maquizaba y compensaba y creábamos eso sí ahora queda lo vivo el tema de la sombra es un elemento súper importante también en la arquitectura mediterránea antes y ahora es así aquí sí que no 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 hemos inventado nada y hemos aprendido de lo que hacían nuestros antepasados ya sabemos que estas verandas o estos pórticos generan frescor y siempre además de protección solar lo mismo las claves son la dilución la instrucción la alimentación la disposición el diseño y que siempre estén ventiladas cuando tapamos esto cuando tapamos el pecho que yo estoy viendo aquí que están haciendo muchas muchas pérgolas con vidrio transparente aquí es donde yo vengo y quien les dijo que esto es alguien se le ocurrió alguien le gustó y lo puso armonio pues hace el efecto contrario atrapa entra el calor y al mano lo atrapa para que quiere estar en el exterior se va a estar en más calor estando en el interior a veces siempre ventilada y no con elementos transparentes o con la sombra también aquí dentro de la vernácula que hacían estas terrazas cubiertas aquí la gente estaba muy cómoda muy fresca en verano y esto es un espacio actual mediterráneo de alguna manera es una imagen muy mediterránea cuando hacemos arquitectura pues es que por qué inventamos cosas y ya estaba y aquí es donde ahora yo vengo a presentarles mi trabajo respecto a intentando implementar hecho lo que he podido y he pensado en términos de eficiencia energética en términos de agua de energía la cubierta la piscina cubierta municipal de Rosas en el plazamiento de Rosas está aquí al norte del litoral catalán en el plazamiento de la alberca de la piscina que es este muy cerca del mar aquí está el mar el mar mediterráneo la playa con una orientación casi sur y esto nos lo daba ya el planeamiento el planeamiento general del municipio es decir ya preveía un volumen por eso he recalcado una línea roja con esta línea roja ya preveían una fachada orientada así lo que les decía es una orientación casi sur por lo tanto tenemos que tener mucho mucho cuidado con que hacíamos aquí la fachada principal la fachada sur es esta que vemos aquí abajo y le presento como le presento este proyecto primero porque se puede ser que es el más importante que les voy a presentar en cuanto a eficiencia energética ¿por qué? porque es un edificio con muchísima demanda y mucho gasto energético es una alberca cubierta que tiene que tener la temperatura del agua entre 27 y 28 grados y un ambiente también entre 27, 28, 29 grados por lo tanto los requerimientos energéticos son muy grandes pensando que además aquí en invierno puede bajar de 0 grados y adentro tienes que estar a 27, 28 pues imagínense un gran espacio un gran volumen de agua por lo tanto el gasto energético ya tenemos que ser enorme y que teníamos intentar minimizarlo aquí son unas fotos de fotografías aéreas los volúmenes también esa es la pista la pista cubierta la cancha la cancha que la cubrimos nosotros también que es esta hicimos también la urbanización de todo el conjunto estuvimos aquí más de 10 años trabajando pero yo lo que les vengo a presentar es este edificio que es el edificio y al fondo el mar Mediterráneo y a espaldas los Pirineos los Pirineos bajos que los cana del mar y el otro lado está así los planos básicos la sección el sótano que es muy importante es un sótano a veces uno piensa uno ve las instalaciones ve la alberca todo pero y las tripas pues las tripas son un sótano prácticamente la misma edición que el edificio por ahí no pasan todas las instalaciones están los filtros donde se caliente el agua los equipos de aire acondicionado bueno aquí les explico un poco el programa son los dos vasos el vaso principal el vaso secundario estuarios en el sector está la zona la zona húmeda los gimnasios atrás las zonas deportivas las zonas de jacuzzi saunas acceso acceso entrada aquí en sección vemos en gris los sótanos que nunca se que cuando puse el edificio piensan que no exista un poco el esquema constructivo del volumen principal donde les quiero enseñar que son muchos sistemas prefabricados prefabricados de origen cercano al edificio que pueden tener un reciclaje rápido y fácil intentamos al máximo posible utilizar este tipo de material acero madera vidrio la planta más constructiva arquitectónica la zona interior la zona de vestuario de baños de regaderas de los vasos y la fachada son solarium para la zona de jacuzzi la zona de desaul las secciones también fachadas aquí hay pocas explicaciones porque ustedes ya saben leer planos para la mayoría de ustedes y aquí pensando en la luz natural y pensamos vimos varios ejemplos de piscinas y vimos que en muchos casos habían zonas oscuras porque al ser plantas tan grandes obviamente hay zonas interiores zonas intermedias pues que a veces se quedan oscuras o se iluminaban mal y los contrastes luz y sombras provocaban molestias entonces hicimos un estudio de cómo matizar la luz en cada uno y entrar la luz natural en cada uno de los espacios ya sea por fachada o ya sea por cubierta con lucernarios claraboyas y prescindir así de la energía eléctrica para la inundación durante el día aquí está en sección como bañamos la luz por fachadas por fachadas por techos lateralmente para no meter el sol directamente y luego tener que tener protecciones solares y elementos añadidos que todo eso lo que hace es hacer más caro el edificio bañar paredes luego verán el resultado el estudio de la incidencia solar de la zona saber cuáles son los ángulos críticos los ángulos más beneficiosos para nuestro edificio es decir al final los solsticios de verano y de invierno en invierno que queremos meterlo para prescindir un poco de la calefacción en verano que queremos sacarlo eso mismo aquí está diseñado y dimensionado el porche para que exactamente el 21 de julio que es el momento del solsticio de verano pues no nos entra ni una pizca de sol dentro del edificio se nos acaba justo del punto de inflexión del muro cortina que nos divide el exterior con el interior y todo esto lo podemos hacer si estudiamos bien las características ambientales y climáticas del edificio que vamos a proyectar y construir esto también esto existe no hace falta ni siquiera que nosotros lo obtengamos con fórmulas matemáticas existen las gráficas solares y sabemos aquí no se cuáles son los grados pero seguramente si alguno usted lo sabe el solsticio no es un solsticio pero será más inclinado que si estamos más al sur y ahora con este calor que no se ve en Guadalajara y que el sol pica bastante yo estoy alucinando que pica el sol aquí no lo metamos justo en estas épocas no metamos eso a nuestros edificios nos va a calentar nuestro edificio entonces pues ya llegamos a soluciones constructivas complejas una cosa es pensarlo y luego llegar a la realidad aquí usamos unas toberas de ventilación hacemos el sistema de frot de los coches para que los vidrios no se nos empañen como hay tanta humedad ambiental y eso es lo que vimos en los ejemplos de albercas que estuvimos analizando en invierno todos los vidrios estaban empañados por lo tanto se creaba un ambiente poco cómodo para el usuario no ve al exterior psicológicamente no estás viviendo en un espacio con todos los vidrios empañados pues proyectamos el edificio para solucionar este problema y además aquí es una punta constructiva entre los dos edificios entre el edificio de vestuario de duchas de regaderas y el gran volumen o la gran crujía de la piscina de la perra entonces generaban estos detalles constructivos complejos y el detalle de la bueno no es bien una celosía es unas persianas orientables que al gozamos a la estructura importante del edificio de esta gran ya le llamamos catalanes perdonad pero ya le llamamos encaballadas aquí son armaduras la gran armadura que carga la fachada azul del edificio para hacer que la luz así que esta no tiene que ser la estructura aquí y aquí adosamos nuestro sistema de protección solar porque estábamos azul pues ese es el resultado del vaso y del espacio principal aquí es de los prácticamente de los días de incidencia solar del sol más inclinado en invierno estamos metiendo el sol al edificio lo que pasa es que aquí entran otro tipo de factores el sol hace que crezcan algas dentro del agua aunque es un agua florada es un agua en principio que se está reciclando constantemente pero la luz hace que crezca todo y no es bueno tampoco que tenga mucho sol una alberca de este tipo porque luego tiene problemas de moho por lo tanto también en invierno hace la gestión del edificio quien lo está gestionando lo hace de manera muy efectiva tampoco hace que tampoco mete mucho el sol en invierno lo regula con estas persianas que ahora lo van a ver si ven al fondo pues hay un baño de luz cenital aquí es de la fachada norte fachada sur y de alguna manera la iluminación se matiza muy 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 bien y no necesitamos en estos grandes espacios nada de luz artificial por lo tanto estamos ahorrando energía aquí les pongo aquí les pongo las fotos de cómo se construyó la excavación de la cimentación de las costillas donde descansa la alberca principal por donde pasan todas las instalaciones por debajo construcción tradicional de concreto el bigón de concreto aquí aquí ya estábamos haciendo la prueba de esta entidad del vaso ya estaba hecho y luego ya la colocación de la cubierta y aquí es donde también vengo es un sistema constructivo de una manera en aquel entonces la industria de vigas de madera laminada la más cercana del país vaso y había notas en Francia en Suiza en Alemania pero más lejanas era más caro para la del país vaso pero pudimos convencer al cliente que en este caso de un ayuntamiento para que no sigamos a otro país y además más lejos porque no la traemos es decir consumimos menos energía trayéndola a un lugar más cercano además de que se montó en un día en un día estaba la cubierta llegaron los camiones cargados con sus maderas con sus elementos y en un día la montaron tanto que yo no vi el montar cuando llegué ya estaba y mira que les avisé cuando la monten me avisan pero como llegaban y la montaron se fueron porque venían del país vasco es decir tenían que ser eficientes y es lo que queríamos lo pedimos y nos lo dieron la gran armadura una armadura de 55 metros de largo por 4 metros y medio de alto la luz de claro de las de madera son de 33 metros es decir vemos que con la madera podemos obtener grandes claros y es un material ecológico 100% reciclable además otros aspectos ya acabado ya construido de día y de noche y las posiciones o que tienen posiciones ilimitadas las posiciones de las persianas de pachada para los requerimientos en cada época del año y con un buen gestor del uso y mantenimiento del edificio que esté constantemente pendiente de la situación abriendo y cerrando las persianas en función de las necesidades y por lo tanto no pueden ser manuales son eléctricas o con un control remoto porque unas persianas fijas pues no nos van a dar la solución que queremos van a estar fijas nos van a dar sombras en un momento nos va a meter el sol en otro y por lo tanto no nos va a solucionar al sur siempre tienen que ser móviles para adecuarte al momento del año en que estás o al momento de insolación que tienes detalles constructivos del porche interior como se genera unas fotos ya del edificio acabado concretos vistos no metemos más material para que es más gasto de una manera más alta dimensión con la protección de los materiales y si podemos dejar la pared así la dejamos así el hallamiento está por ahí el porche como se genera todo este espacio de sombras de luces sombras de espacio intermedio interior y interior la entrada de luz aquellos espacios que quedaban oscuros sobre todo los vestuarios una gran entrada de luz un gran lucernario corrido de extremo a extremo de ese volumen y también buscando la parte estética obviamente la luz es lo que tiene que si además lo utilizas con gusto te pueden quedar espacios juntos aunque sean los vestuarios de una pegadera y otra vez un poco la luz como la vamos metiendo en todas las partes del edificio baño baño de paredes luz entrada de luz en todas las fachadas aquí se debe marcar la persona en el jacuzzi contenta la zona de fitness del gimnasio también siempre si ustedes ven no hay una sola luz prendida aquí cuando las paredes están totalmente cerradas y al estar separadas de la fachada y del muro cortina hace que de alguna manera haya una luz matizada exterior que al no estar pegada no te oscurece estas pestañas que cierras no te oscurece tanto y sigues teniendo una buena luz matizada y evitamos que el sol de verano nos entre y nos caliente más de lo debido el ambiente porque pensar si metemos aire frío en un sitio donde estamos mojados con traje de baño pues nos crea una sensación mala que no funciona el espacio por lo tanto no podemos meter más calor del que tenemos adentro porque si no tenemos que poner frío y tenemos frío no podemos poner frío a una persona que está mojada y esto es un quinto vídeo de cómo funciona y es la presión eléctrica las presiones eléctricas tiene posiciones infinitas desde que está totalmente cerrada y tú con un control remoto propagas vas vienes y pones las lejas a la posición que necesitas insisto si fueran fijas no hacen la posición que queremos y un poco los sótanos para que vean ustedes los sótanos están llenos instalaciones instalaciones eficientes también y ese es un tema que voy a pasar porque si no la conferencia se puede ser muy larga y que hay sistemas un poco más complejos que es un tratamiento a través de la radiación ultravioleta para filtrar el agua que se considera una instalación verde lo pasaré porque yo creo que si que nos vamos a regresar a cuestión de otro momento otra charla otra conferencia está muy interesante porque ahorra muchísimo energía un sistema necesitivo para un mercado de estas características voy a pasar un poquito rápido hay una gráfica donde ustedes van a poder ver aquí se ve por ejemplo el cloro combinado es el olor el cloro combinado produce las cloraminas que es el olor de cloro que nosotros tenemos en las albercas que mientras más olemos a cloro las albercas más deficiente es el sistema de depuración del agua mientras menos huele mejor el sistema de depuración tiene han habido instalaciones que por mal mantenimiento y uso han creado una nube tóxica que han tenido que evacuar las instalaciones simple y sencillamente porque el cloro cuando mata las bacterias se crean las cloraminas que es el cloro combinado y eso es lo que se tiene que combatir porque si no tienes que estar aportando agua para poder ir diluyendo todo esto el agua también es mucho gasto energético y medioambiental y miren cuando se implementó ese sistema en mayo del 2008 lo que gastábamos de agua diario para renovar el agua de las albercas por el problema de las cloraminas cloro combinado o del olor a cloro nos estaban gastando hasta 30 metros cúbicos diarios de agua diarios para renovar 30 mil litros diarios para renovar cuando se implementó esto bajó imagínense lo drástico que bajó pues ya ni 5 metros cúbicos ni un promedio al final de 2 o 3 metros cúbicos de los 30 que se gastaba esa piscina aquí es porque en septiembre en septiembre cierran la alberca para mantenimiento porque los sistemas han de estar funcionando constantemente las 24 horas para limpiar la alberca tienen que apagar el sistema vaciar la alberca y hacer la limpieza de los sistemas y volver a llenar la alberca por lo tanto por eso en septiembre puede haber un pico de consumo pero el sistema de radio ultravioleta para limpiar el agua hace que ahorremos agua y una instalación de este tipo es muy 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 importante y más cuando es pública puede tener muchas críticas y más cuando hay escasez de agua son como los parámetros de antes y después consumo de gas obviamente también aportamos menos agua renovamos menos agua por lo tanto esa agua hay que calentarla menos y ahorramos gas para calentar esa agua de las piscinas que tiene que estar de 27 minutos y llega de la red a 11 grados por lo tanto es que también el agua hemos de subirla de 11 grados a 28 es un gasto energético enorme por lo tanto este sistema de radio ultravioleta de verdad es que nos nos ayudó muchísimo además la calidad del agua es extraordinaria extraordinaria y muy y además estás en el ambiente y prácticamente no vuelves a todo y no es más que un una lámpara de radio ultravioleta por donde pasa el agua hacia los filtros eso no es nada más que eso Torre de Embarra el siguiente proyecto ustedes me dicen si tengo que ir un poco más Torre de Embarra eso es en Tarragona es aquí abajo una guatería municipal para 72 niños de 0 a 3 años chiquito chiquito aquí sí que tenemos en los edificios nos orientábamos a este porque no podía también por el mismo plan general y hasta los volúmenes estaban establecidos no podíamos movernos mucho esta es la escuela cinco aulas cinco aulas una sala polivalente la zona de servicios la zona de dirección y los fallos y aquí pues las entradas de luz natural igual que en la piscina en la alberca pues aquí vemos como metemos la luz a todo el edificio estos son los cambiadores de los bebés aquí los cambian estos son los obesos pero han de ser herméticos por un tema de los olores una ventilación aparte por el olor los pañales porque ellos también tiran los pañales pero los llevan un vertedero y es un volumen interior pero que también transparente por arriba para que la luz que tenemos pues obviamente nos quede a este espacio y no nos quede oscuro o también el estudio de los grados solares en los hosticios con la la aplicación obviamente de estos sistemas horizontales de control solar porque en verano inclusive aquí si al contrario que la piscina es que ni siquiera en el porche queríamos que el sol nos entrara porque aquí también están los niños alejamos el sol lo más posible y lanzamos la protección solar lo más posible al exterior y en diciembre pues mira que puede entrar el sol ventilación es muy importante el tema este de la ventilación ventilación cruzada siempre y siempre un punto alto para evacuar el aire caliente y una cámara de aire entre el falso techo y la estructura del techo para que aquí el aire caliente que se quede acumulado hicimos unos agujeritos en pachada para que por aquí siempre esté ventilando el cielo raso y todo esto es pensando es decir no estoy haciendo no estamos haciendo nada nuevo pero esto ya nos lo enseñaron nosotros el de pasado es simplemente y luego pues la el aspecto final de la escuela pues es este que tú la ves y esto vuelve te puede gustar no te puede gustar pero está pensada para que ahora el máximo posible este 30% que les estoy diciendo aspectos de la construcción allá no no es que se lebe en el día del arquitecto ni de cuando acaban un colado aquí es porque ganó el base y bueno pues también los nuevos aspectos de la escuela una guardería para 72 niños patios la rampa que va al patio tiene dos patios el patio exterior el patio superior y el patio inferior porque es un terreno inclinado aquí lo que pasa es que el fotógrafo estas son fotos de fotógrafos de arquitectura y los hizo cuando al atardecer cuando mejor se matiza la luz para las fotos pero encendió las luces pero también este edificio funciona perfectamente de día todo el edificio sin que se tenga cubiertas cubiertas cuando metemos la luz por cubiertas siempre de manera horizontal porque cuando las metes de manera vertical pues tienes el problema de que las metes en el sol y luego tienes que controlarlo estos son los cambiadores que les decía que tienen también esa entrada de luz que por arriba es donde está la abertura del edificio esto es un volumen interior aquí se ve aquí entra la luz y aquí se escapa también el aire caliente y aquí están las claraboyas de este volumen interior también decir que estas ventanas de arriba son muy altas para facilitar el uso y el mantenimiento son eléctricas cuando quieres ventilar en verano pues las abren eléctricamente en donde se es rápido y luego las cierran en la noche pues si llueve se les mete el agua y ha pasado también a ver porque eso es una mala una mala gestión que las aves las dejan abiertas y luego llueve en la noche y se les mete el agua volvemos a Rosas la bahía de Rosas otra vez la guardería municipal de Rosas y mismo programa que la de Torredembarra 72 niños más pequeña y más compacta porque teníamos un espacio muy reducido pero lo pudimos hacer una orientación sur prácticamente también igual que la alberca una foto aérea ya del edificio construido estas son las celdas solares lineales que ahora verán una sección construyamos todo el edificio con ello estos son el pórtico sombreado una cubierta y atrás el patio de la escuela primaria que esa no nos correspondía atrás de la escuela primaria eso no tenemos nada que hacer esta es la planta de la escuela y otra vez el estudio de infiltrar la luz natural a todos los espacios habitables la bodega esas zonas que a veces no necesitamos pero en todos los espacios habitables dentro de la luz los planos generales del edificio la sección de la entrada de luz es una sección parecida a la de torre de embarra pero aquí intentamos porque también era una petición del cliente de que en un momento dado este edificio se pudiera dedicar a otras cosas en un momento dado es decir dentro del uso del edificio son 50 años por aquí a 30 años concentraron las escuelas la guardería la primaria en otros sitios y a lo mejor esto debe ser un edificio público que le pueden dar otro uso entonces hicimos una gran armadura que nos cubre todo el claro del edificio desde aquí hasta aquí y que en ello damos la inclinación de la cubierta con la inclinación necesaria óptima de los rayos solares del solsticio de verano y aprovechamos y por aquí entramos la luz en la punta de edificios de la parte de concreto del edificio más del sistema constructivo tradicional con el de la armadura que son las aulas los pasillos lo mismo estudiar el sol y de alguna manera en un mismo esquema pues estamos un poco solucionando todo en una misma sección estamos solucionando todo la fachada sur las celdas solares la luz del norte y también la ventilación igual que en la otra escuela ventilamos en el punto más alto todas y cada una de las estancias del edificio y expulsamos el aire que se pueda quedar en la cámara del aire del falso techo con la cubierta y aquí está le decimos el paisaje del empurdá es muy plano también quisimos hacer una un edificio que prácticamente no se ve aquí porque es la foto aérea pero desde la calle es tan tan plano que prácticamente pasa desapercibida es que no se ve no se ve es un edificio que prácticamente no se ve ¿por qué? porque no nos no nos prima la estética es decir de querer no sentir sentir el ego del arquitecto por hacer un edificio bonito y que te lo valoren no primero que funcione que ahorramos energía lo más posible y a partir de aquí con la dignidad que puedan tener cada uno puede quedar mejor o peor estética también la parte donde se construyó estas grandes armaduras estas armaduras que prácticamente solucionan todo el edificio porque también esta armadura nos crea también vuelan el perfil inferior de la armadura vuelan al máximo posible de su capacidad mecánica al máximo para poder generar el porche el porche cubierto y ventilado fachadas fachadas aisladas por el exterior fachadas fachadas aquí todas las fachadas en el exterior antes de su recobrimiento final y el interior eso es de vía ya ven el pasillo es un pasillo interior totalmente iluminado por aquel museo que se crea con las armaduras y cada color representa los de 0 a 1 años los de 1 a 2 y así para que los propios niños se identifiquen con colores sus aulas aspecto del exterior aquí un poco aquella aquella veranda que veíamos en la arquitectura vernácula pues bueno aquí lo hacemos de manera más moderna con las armaduras del lanzamiento del perfil inferior de la armadura aquí hacemos también como un pequeño cajoncito para los niños que son pequeñitos pues que se sientan a su dimensión el problema es que estos edificios que son niños tan chiquitos que el edificio se les queda son como jiquitos son como enanitos en un edificio entonces les diseñamos un espacio a su medida aquí y aquí están es increíble como todos los niños les encanta estar aquí les encanta les encanta estar aquí ¿qué es aquí? ¿qué es aquí? la área de lucha ¿perdón? la área de lucha con los niños así es igual diría que un poco en uso la escuela ¿ven la fachada principal? vemos el tema solar aquí de producción por energía solar la fachada el edificio no se ve no se ve esto es lo que se ve desde la calle eso está los cambiadores en que también metemos luz natural pensar que esta dimensión estos estos WC son como casi son como casi el tamaño que las bacilitas están en su propia azul y aquí son de los que los cambian son de los que los limpian herméticos también con ventilación separada por los olores esta es la fachada posterior la fachada norte que siempre está fría por eso se lo hemos aislado bien y la hemos repugierto con madera otro material reciclable tiene mantenimiento eso sí pero pues es un material natural de bosques controlados siempre pidiendo el certificado de bosques controlados no sé si aquí también esto se suele pedir pero es muy importante saber que la madera no viene a la esquina y para acabar una tercera guardería que esta está considerada en su momento estaba considerada la guardería más grande de Cataluña la paso rapidito es una escuela muy grande que yo me la encontré así un edificio que iba a ser para otro uso me la pidieron que la adaptara a guardería municipal y como ya existía el volumen pues se hizo una guardería y resulta que la guardería era grande de Cataluña tanto que yo creo que ni ahora en este pueblo de Canarias de Mar la utilizan así por sí y un poco adaptamos los espacios de esta manera y muy rápido yo vengo de la posta maya y casualmente me alojé en esta caballita construida actualmente yo me impresioné de que pregunté quién le había hecho no había sido arquitecto una persona con sensibilidad reprodujo la arquitectura maya con sistemas modernos y funcionaba térmicamente de manera impresionante se losías de madera sin vidrio con mosquiteras para que ventilara naturalmente este es el espacio y un agujerito una bóveda que te hace la cámara un agujerito para que se escape el aire caliente del interior constantemente se está escapando una doble cubierta la bóveda y luego la de palma para que pase el aire un suelo ventilado que pase el aire por el suelo y no necesitas aire acondicionado que es la casa de la izquierda y justo delante y no quiero criticar porque esta arquitectura puede ser válida en otros sitios justo delante y esto hecho por arquitectos y esto hecho por alguien que no es arquitecto no encontré una casa así en toda la costa maya solo la vernácula de los propios indígenas mayas pero moderna solo esta y aquí es donde les vengo a decir y dar este mensaje podemos con un poco de creatividad y somos arquitectos tenemos el deber de hacerlo de ahorrar energía desde nuestro proyecto desde la concepción de nuestro proyecto pensando podemos llegar a soluciones óptimas que además ya nos enseñaron nuestros antepasados que nos hemos olvidado y recuerden muy bien nosotros los arquitectos podemos ahorrar hasta un 40% de la energía que se gasta en toda la tierra no es nuestra responsabilidad completa pero si podemos aportar muchísimo y con lo que yo les he explicado podemos ahorrar el 30% en los beneficios el 30% de los beneficios y ese es el mensaje que yo les he venido a dar y muchísimas gracias por aplausos 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 esta muy interesante plática complementaria de todo lo que los maestros les han dicho en las otras ocasiones queremos dedicar 5 minutos bien más para preguntas alguna duda algún comentario adicional algo que complemente ya sean dudas o añadido algún algún concepto por favor quienes quieran preguntar tenemos poco tiempo porque tenemos alguna otra actividad que hacer así que aquí está el micrófono conjuntamente entendemos que dentro de la sustentabilidad todo es un costo beneficio que para estos sistemas que nos acaba de presentar que son tecnológicamente avanzados tienen que hacer una inversión muy fuerte para poder ahorrar ese tipo de energía pero que tan factible es que recuperemos esa inversión ahorrando energía pero hablando económicamente que también es un factor de sustentabilidad a ver primeramente tenemos que disociar el ahorro energético del ahorro económico que aquí es donde nos confundimos y por eso es que no se hacen más cosas la gente piensa que si va a ahorrar energía va a ahorrar dinero y están equivocados tienes que invertir dinero para ahorrar energía es decir tu conciencia de ser ecológica no económica recuperar obviamente que va recuperando pero ese no es el fin es decir una instalación eléctrica una fotovoltaica eléctrica pues ya tienen un poco de más cada vez son más eficientes en cuanto a su vida útil pero en 8 o 10 años han perdido prácticamente su capacidad o tienes que renovarlas por lo tanto lo que te costaron pues en 8 años tienes que volver a invertir por lo tanto es una cuestión de inversión constante el uso y mantenimiento de lo que va es un gasto añadido a un edificio tener un buen mantenimiento al final es esto es una cuestión de conciencia ecológica y un disocial de que vas a ahorrar dinero para ahorrar energía tu interés es ahorrar energía no retina es así ¿alguien más que le utilice ¿dónde está? ¿maestros? ¿dónde? bueno a ver yo creo que todos los diseños tienen una una tendencia de utilizar pero ¿no podría utilizarse también de todos los demás recursos que se tienen de ponerse las electrónicas poner algún sistema de captura para que obviamente por ahí pueda tener electricidad algo extra sí sobre todo a ver en el caso del proyecto de la alberca se diseñó también con todo un parque que luego se hizo se hizo aparte se hizo lejos del edificio se diseñó una superficie muy importante de celdas fotovoltaicas pero en ese momento ya el presupuesto económico el presupuesto no lo permitía y se esperó el ayuntamiento a pedir unas subvenciones para poder realizar este proyecto al final se realizó a los 5 o 6 años de inaugurada la alberca y se hizo en la cubierta no lo hacíamos en la cubierta de nuestro edificio se hizo en la cubierta del pabellón deportivo anexo que fue una buena solución de hecho el proyecto lo hicimos también nosotros y se implementó se hizo y está funcionando por lo tanto en el caso de la alberca en el caso de las guarderías pues estamos en lo mismo es decir si utilizamos el sol para calentar el agua para ayudar a la calefacción a las calderas de gas a que tengan mínimo uso de gas en invierno y que todo el agua que calentamos para la calefacción sea por medios solares obviamente que puede haber más sistemas en la guardería pero no lo he explicado todo en las guarderías hay reciclaje de aguas de lluvia que se almacenan y regamos los jardines es decir eso no existe y podemos implementar más cosas pero bueno al final presupuestariamente al final también es lo que hay es lo que tienes pues una de las quejas que yo tuve sobre todo en Torreda Embarra ese edificio para 72 niños costó un millón y medio de euros un millón 700 mil dólares es un despropósito cuando tú puedes hacer lo que pasa es que te dicen que tienes que hacerlo con ese presupuesto y lo que quiere el ayuntamiento es lucirse con bonitas obras también es eso por lo tanto es una lucha de tratar de poder darle gusto a todos al ambiente al cliente es muy difícil porque yo siempre critiqué que era un presupuesto muy alto porque con esto con un edificio prefabricado puedes hacer tres guarderías eso fue el modelo anterior de España que gastaba y gastaba y gastaba dinero ahora España está en la baja ropa ahora estas cosas ya no se hacen ya no se hacen de alguna manera estas guarderías que son municipales son de lujo totalmente de lujo por lo tanto ese dinero que gastamos de más lo pudimos haber utilizado para implementar aún más sistemas para investigar más sistemas respecto de la primera pregunta que se hizo sobre el costo beneficio me pareció muy interesante porque es más barato dormir debajo de un tolgo de lona debajo de una cubierta de concreto es más barato y al final de cuentas se protege pero queremos algo más entonces el mensaje de Ruedo es queremos algo más para la humanidad queremos que nuestros recursos energéticos no se desgasten no se desgasten innecesariamente no solamente más barato no se gaste más de lo que se podría gastar para lograr lo que se quiere y no necesariamente es ahorrar ahorrar en ese sentido ahí está el ejemplo podríamos tener una casa de campaña y diríamos muy barato pero no tendríamos lo que nos da la casa construida con concreto y lo mismo en cuanto a la cuestión de conservación de energía a medida en que aportemos algo a la conservación de nuestra energía nuestra arquitectura será para para el mensaje pues yo creo que no sé si hay ninguna pregunta más tenemos alguna oportunidad por aquí así que les agradezco mucho por mi presencia por mi por parte de la institución la red las gracias al arquitecto Alberto y asisto su excelente conferencia y esperamos que no sea la primera ni la última muchísimas gracias y eso es que me viene a entregar el cliente de reconocimiento del Instituto Alcalde de la Universidad de Guadalajara Centro Universitario de la Universidad del Instituto de Diseño doctor doctor Alberto por su participación con el tema eficiencia energética y la arquitectura y el Mediterráneo catalán realizada el 11 de mayo de 2016 quien se trabaja Guadalajara Cali firmado por el doctor maestro de la Universidad de la Universidad de la Universidad bueno bueno jóvenes con esto terminamos la conferencia charla del doctor Alberto Villacís muchas gracias por estar por aguantar también el calor que vamos gracias y hasta la próxima gracias 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 por ver el video.